Autoridades de policía entregaron balance de resultados obtenidos en los diferentes planes realizados en el Magdalena Medio con el fin de contrarrestar los delitos que más afectan la región. Es así como en el departamento se hicieron 52 capturas por todos los delitos, pero quiero destacar las actividades que hicimos en Barranca Bermeja, se hicieron donde se dieron 24 capturas, donde la mayoría de estas capturas son frente a esa economía criminal que nos está dejando en Barranca Bermeja lesionados y situaciones de vida. Es así que se han capturado también cuatro personas, los cuales portaban armas de fuego. Unidades de policía de la seccional de tránsito y transporte del Magdalena Medio capturaron a dos personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, además de la inmovilización del vehículo en el que se transportaban. Los hechos ocurrieron en la vía Río Hermitaño-La Lizama, cuando los uniformados se encontraban realizando labores de registro y control, quienes hacen la señal de pare a un vehículo tipo camioneta panel. Al momento de llevar a cabo el registro al vehículo, le hallan modificaciones en la estructura de la cabina, mediante la modalidad de caleta doble piso. En horas de la mañana, Comunidad de la Vereda y Cretáceo del Corregimiento, el centro, alertó a las autoridades sobre unas detonaciones fuertes que se registraron en la zona. Según reportan las autoridades, se trasladaron al lugar indicado, extremando las medidas de seguridad. Al llegar al sitio, un asistente del Grupo de Control Calidad Técnico en Explosivos de la empresa Indumil informó a las autoridades que contaban con una solicitud de servicio para la destrucción de explosivos radicada por la empresa Halliburton Barranca Bermeja. Autoridades de policía dieron a conocer un nuevo mecanismo de resolución de conflictos, denominado mediación policial, con el que buscan que la comunidad tenga una alternativa para solucionar aquellas situaciones que se puedan presentar en el día a día. Estamos dando a conocer a la comunidad en general una nueva estrategia que tiene la Policía Nacional para la resolución de conflictos. Muchas veces en el diario vivir, sea en nuestros lugares de trabajo, sea en el medio de transporte o incluso en nuestros lugares de residencia, tenemos dificultades de convivencia con los vecinos o con las personas con las que compartimos los espacios y utilizamos maneras equivocadas de solucionar estos inconvenientes.